Con los centros de formación profesional, particularmente con el de La Loma, que es el 3166, firmamos un acuerdo para colaboración conjunta en el que la escuela a partir del lunes que viene va a hacer aulas satélites y un montón de cursos de formación laboral, como albañilería, soldadura, operario de informática, mantenimiento de equipos informáticos y electricidad domiciliaria, que van a tener un cursado de lunes a jueves por cuatro meses acá en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910. Hay otros cursos también que se van a llevar a cabo en los distintos dispositivos, por ejemplo, en Bicentenario va a haber informática y en Solidaridad y en Gauchito Gil va a haber electricista domiciliario también. Son gratuitos, el cursado tiene que pagar solamente un seguro por obligatorio del centro de formación profesional, pero es por única vez para todo el cursado, que eso ya cuenta con los papeles administrativos para luego el título y la constancia de título en trámite. Bueno, van a salir con un montón de prácticas, que eso es fundamental. El convenio incluye todas las horas prácticas de los alumnos y, bueno, por supuesto, carreras que tienen amplia salida laboral y que son en un tiempo súper corto, cuatro meses, para tener un título que te habilite a trabajar. ¡Gracias!